Música Sí, perfecto, en el proceso esperamos pues que esto llegue a la audiencia preliminaria, después a juicio de fondo, porque la cintila probatoria en contra de él están todas, hay muchos testigos que lo vinculan, de modo que los presupuestos presentados tampoco fueron bastante, el peligro de fuga, este ciudadano fue detenido en la República de Haití por una alerta internacional, ¿verdad? Entonces, por lo pronto queremos que el proceso se desarrolle en todo su contenido y que llegue a juicio de fondo. Licenciado, hay otra persona que supuestamente está prófugo con relación a eso. El hermano de él, si el hermano de él está prófugo, pues se activa su búsqueda, su localización, porque por haber tenido participación directa en el presente proceso. Licenciado, ¿cuánto le pusieron a este joven? Tres meses. ¿A dónde será enviado? A la fortaleza Eduardo. Cuando fue trasladado al país, él negó que participó, que fuera él que hizo el hecho. ¿Qué decir ante esto? ¿Y qué se va a hacer tu defensa? Ese es un derecho legítimo, decir que fulano de tal, que yo no cometiera los hechos. Lo importante aquí es las pruebas que lo vinculan, no lo que quiera o no quiera decir un imputado. Es un derecho que le concierne a él como defensa técnica material o defensa material.